Dance Generation fue un proyecto que comenzamos desde junio aproximadamente, en julio se lanzaron las inscripciones, en septiembre tuvimos los semifinalistas, fueron cinco semifinalistas y bueno, la verdad, nosotros esperamos seguir apoyando el talento desde cualquiera de las facetas que pueda ser, no tiene que ser obligatoriamente el baile, puede ser también el canto, puede ser cualquier tipo de talento, la creatividad es una cosa que está en cualquier lugar, en cualquier persona y lo que queremos es eso. Completamente satisfecha con los resultados desde un principio, desde el momento de las inscripciones, desde el momento de los videos subidos, el resultado siempre fue lo que estábamos esperando.